Como les comentaba, quería darles la bienvenida a este segundo live de Guayaquil Tech. Guayaquil Tech es una comunidad de tecnología de la ciudad de Guayaquil que invita a otras comunidades a trabajar en conjunto en encontrar estos espacios físicos y virtuales para conversar de tecnología, conocimiento y, ¿por qué no?, crear comunidades mucho más sanas. El día de hoy tenemos invitados de lujo, tenemos a Gustavo de GitHub, que nos va a dar una pequeña charla acerca de cómo crear comunidades sanas, abiertas. Y después, una vez que las creamos, ¿cómo las podemos hacer para mantenerlas en el tiempo? Vamos a tener un conversatorio con cuatro personas distintas, algunas están en Ecuador, físicamente tenemos a una persona, virtualmente tenemos a dos en Quito, Guayaquil, y una persona más en Colombia. Entonces nos van a conversar un poco de sus experiencias creando y manteniendo comunidades. Porque una vez que las comunidades pasan esa alegría de unirte, de crear algo nuevo, después en el tiempo pueden crearse diferentes problemas, tanto económicos como del paso de las personas, de las comunidades, de los founders a las siguientes personas. Y vamos a conversar un poco de eso. Y vamos a abrir este panel al público justamente para que nos digan, qué han hecho ustedes en sus comunidades, qué les ha servido, y cómo podemos mantenerla en tiempo. Entonces, lo primero que quisiera hacer es, lo voy a presentar a Gustavo de GitHub, que nos va a dar una pequeña charla. Espérenme un segundito. Buenas noches, soy Gustavo Ceballos, soy parte de GitHub Education como campus expert, y soy software developer. ¿Quién soy yo para dar una comunidad de charlas? Y realmente uno más parte de la comunidad. He estado en diferentes comunidades, he tenido la oportunidad de conocer diferentes comunidades. Tanto en Ecuador como en México y en Estados Unidos. Y realmente con GitHub alrededor del mundo. Entonces, creo que podría aportarles un poquito de esto. Y tal vez si no has estado en una comunidad, o si vas a empezar en una comunidad, avisarte de esos problemas que puedes tener. Y si ya estás en una comunidad, te voy a empezar a compartir experiencias que lo más seguro que también lo has vivido. Definamos, ¿qué es una comunidad? O sea, realmente, ¿qué es una comunidad tecnológica? ¿Qué es una comunidad técnica? Básicamente es que se reúnen para aprender, investigar, compartir y crear cosas juntos. En parte esta comunidad y en parte lo que hace la comunidad son sus personas. Y qué mejor que una comunidad es diversa. Una comunidad nunca es una persona igual que la otra. Por más afinidad que sean dos amigos de la misma universidad, de la misma clase, al iniciar la comunidad son dos personas diferentes. Mientras va creciendo esta comunidad, vamos a tener personas y grupos de gente diferentes. Y eso es lo que enriquece a la comunidad. Si no, haríamos comunidades de uno, comunidades de dos o tres amigos y súper cerradas. La idea de la comunidad es que crezca, que haya diversidad y podamos compartir entre nosotros. Y esas ideas diferentes que nacen de otras personas que no son iguales a nosotros, se empiezan a implementar, a crear y compartir. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Pero parte importante de las comunidades es que te diviertas. Realmente el hecho de tener un grupo de gente reuniéndose, conociéndose, compartiendo y aprendiendo, es que te diviertas. Puedas crear nuevos proyectos. Y sobre todo estos problemas, o esto que quieras aprender nuevo, o quieras compartir, no lo haces solo, sino que lo haces en compañía. Y eso lo hace mucho más agradable. Parte importante de las comunidades, o parte importante de lo que se va a hacer aquí, son las actividades. ¿Qué vamos a hacer dentro de ellas? Tenemos diferentes tipos de actividades, pero esto del hecho de podernos reunir, podernos conversar, poder hacer un Zoom, poder hacer un evento, tal vez próximamente presencial, es el core de la comunidad. Es lo que le da sentido, es lo que le da vida a la comunidad. ¿Qué tipo de eventos podemos hacer? Podemos hacer talleres y workshops, que básicamente es como esto, o conversatorios, que alguien venga, exponga un tema, puede ser 15 minutos, puede ser 45 minutos, si es un workshop puede ser 45 minutos, una hora y media, como un largo. Y la diferencia entre un taller y una charla, es que el taller es algo más práctico, tal vez puede ser guiado, las otras personas pueden acompañarlo, y una charla es básicamente que se habla y se intenta expresar, o se intenta llegar a una idea. Netamente exponer un tema, conocido relativamente nuevo para el expositor, porque no siempre es necesario dar y venir. ¿Sabes qué? Yo soy el experto de PHP, llevo 10 años programando en PHP. No, de hecho hay tecnologías que ni quiera llevan 10 años, hay tecnologías que pueden llevar un año, y pues si sabes que yo soy experto en Stripe, no sé, una plataforma de pago, no, no soy experto, tal vez llevo dos meses trabajándola, pero he aprendido mucho, que les puedo compartir, y les va a ser mucho más fácil saltarse esa barrera inicial, y poder empezar a utilizar nuevas tecnologías, nuevas APIs, nuevas herramientas. También, ¿qué otras actividades pueden tener? Además de charlas y workshops, hay eventos grandes, o actividades un poco más grandes, tal vez muchas las podemos generalizar con la palabra hackathon. Si no conocemos la palabra hackathon, según la MLH, un hackathon se escribe como una maratón de inventos, netamente es un evento que vas, creas una idea en 72 horas, 48 horas posiblemente, y la programas, creas un mockup, creas tal vez un modelo de negocio, y la expones al público. Si nunca han participado en un hackathon, creo que este es el momento de buscar un hackathon, sé que Epico van a tener una especie de hackathon en los próximos meses, semanas, podría ser. También Guayaquil tiene muchos hackathons que por lo general ya estaban constantes antes de pandemia, existen Star Awakend, existen hackathons de universidades, existen diferentes eventos que normalmente no se los hace tan seguido, una charla, un workshop, podrías hacerlo una vez al mes, podrías hacerlo dos veces al mes, un evento grande de este tipo, podría ser una vez al año, máximo dos veces al año. ¿Por qué? Porque son eventos mucho más grandes, conllevan más organización, conllevan más tiempo de planificación, y tal vez mucho más participantes. Lo más importante de la comunidad es chill, o sea, que la disfruten, que la pasen bien, que coman, que comparten experiencias, que comparten dificultades, que no puedan hacerlas, o puedan hacerlas solos, pero sea mucho más agradable llevarla en grupo. Así que, el core de la comunidad es que ustedes se diviertan, que pasen bien, y creen un lazo de amistad entre ellos. Hay algo importante que decir, las comunidades son un ser vivo, o sea, no se mantienen en el tiempo como una cosa, o como un bien, sino que hay que darle cuidado, hay que darle cariño. De hecho, en México, creo que una de las mejores experiencias que me llevé, tal vez ellos están un poco más adelantados que nosotros en tema de comunidad, tal vez los problemas de comunidades son un poco diferentes por su tamaño, de hecho, ellos se llegan a pelear, como que, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un evento este día, y este mismo día van a hacer otro evento otra gente. Tal vez todavía no estamos en ese punto, Boyaquil, pero Boyaquil está en el punto de crecer, y en México pude darme cuenta que la comunidad es un ente vivo, porque hay que crecerla, hay que nacer realmente. La comunidad nace cuando dos o tres personas dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos reunimos este fin de semana a hablar de Python, a hablar de Ruby? Después de nacer empiezan a crecer esas dos o tres personas, empiezan a hablar dos, tres, cuatro, siete personas, entonces sus charlas ya no son esas tres personas únicamente, sino que son siete, ocho, doce, quince, empiezan a crecer, y hay un punto de esa comunidad que crece, y el mismo founder que estaba ahí empieza a tener realmente problemas, o sea, ¿sabes qué? Tienes una vida personal, tienes otras actividades, tienes que progresar personalmente, tener nuevas cosas, trabajos, diferentes responsabilidades, y tal vez el founder se empieza, o el que iniciaba la charla se empieza a alejar de la comunidad, y también tiene que pasar el encargo o el que lleva a la comunidad a otra persona, y tarde o temprano esa comunidad va a morir, o sea, las comunidades no son eternas, podrá ser un comunidad que duren un año, dos años, seis años, tal vez diez años, tal vez si son de renombre puedan durar doce años, tal vez si son comunidades muy grandes, un Google Developer Groups, tal vez puedan durar mucho tiempo y pasen una u otra persona, pero tarde o temprano esa comunidad va a morir, como la tecnología que investigaban, la tecnología que aplicaban, todo eso va cambiando con el tiempo, así que no se sientan mal si su comunidad ha desaparecido en el tiempo, porque tarde o temprano les va a pasar, y si son nuevos, piensen que tienen mucho por delante que esforzarse, algún rato ustedes se van a despegar de esa comunidad, ojalá que esa comunidad siga viviendo con otro encargado, con otro líder, pero estemos conscientes de eso. Ya, ¿y cómo ganamos gente? O sea, ¿cómo decimos, sabes qué, ven mi comunidad? Fácil, te esperábamos, tenemos un taller de programación multinivel. No, muchas veces sí nos llama el tema, sí podemos decir, ¿sabes qué? Voy a dar un taller de Diyango este día, así que vente, y justamente yo quiero aprender Diyango, me dé, pero normalmente la gente no va a ir a decir, ¿sabes qué? Hoy quiero aprender Diyango y por eso me quiero acercar a tu comunidad. Si realmente queremos crecer en comunidad, invita a colaborar, invita a esos extraños que todavía no tienen una infinidad, tal vez digas, no, ¿cómo voy a invitar a un desconocido que no sepa que hable de este tema? Créanme que el desconocido también va a tener miedo y va a tener mucho que comportar. Invita a estos desconocidos y mejor decirles, ¿sabes qué, vamos a tener esta charla? Invita a decir, ¿sabes qué? He visto que tú manejas muy bien React Yes o manejas No Yes, ¿qué tal si tú nos armas una charla o nos colaboras en tal forma? O a su vez, ¿sabes qué, vamos a tener esta charla? Alguien me la programan un poquito, invítalos de otra forma, porque si realmente les estamos y les invitamos, ¿sabes qué, vamos a tener solo estos eventos? A veces es un poquito difícil que la gente vaya. Involúcralos, sobre todo si son comunidades muy pequeñas, porque dos, tres charlas por la misma persona realmente aburre. Invita a la gente cuando nosotros vimos que la comunidad crece, es importante medir. ¿Por qué vamos a medir o por qué es importante medir? Básicamente porque, en primer lugar, vamos a ver qué nos está funcionando, qué nos está funcionando, vamos a ver qué temas nos interesan como comunidad a la comunidad que ustedes están presentando. Tal vez no les guste, no sé, C++, pero les encanta, no sé, Go, podría ser, o les encanta PHP y odian Python. Entonces, midamos qué tal. ¿Y qué vamos a medir? Ya vamos a ver más adelante, pero, esas métricas también nos van a servir para poder pedir auspicios, para poder, si sabes qué, después de seis meses de trabajo, vale la pena continuar con la comunidad. cuando iniciamos y nos planteamos esa pregunta a los seis meses, tal vez dijamos, no, sabes que nadie asiste a nuestros eventos, no, sabes que nadie le da likes a vuestros posts, pero puede ser que no lo hemos medido, tal vez cuando iniciamos recién, teníamos un like, tal vez era nuestro propio like de nuestra comunidad y al final de los seis meses tengamos diez likes, tengamos dos shirts, tal vez tengamos cuatro personas dentro de nuestra comunidad, entonces, es importante medir. Pero ojo, los participantes no son una métrica, es verdad que hay que registrarlos y saber cuántos participantes te van a asistir, tanto para logística, porque al final, si empiezas a tener una comunidad, empiezas a tener eventos, vas a tener que empezar a planear cuántos asientos voy a tener, cuánta comida voy a brindar si es que llega a ser un evento, debe haber comida, hasta el punto de saber cuántos baños debería tener por evento, por ejemplo, si es un evento muy grande, debería tener dos baños, un baño está bien, entonces, hay que medir, y los participantes, es importante saber cuándo están, pero no nos traumemos en la métrica, es que en mi comunidad nadie viene. Yo he visto comunidades y he visto comunidades gigantes, nunca he ido a India, pero he tenido contacto con la gente de India y sobre todo comunidades de India que son extremadamente grandes, o sea, los eventos de ellos son de 6 mil, 12 mil personas, pero también conozco comunidades de 4, 8 personas que son genial y se la pasan muy bien, de hecho, yo me atrevería a decir que las comunidades más grandes empiezan a perder un poquito esa esencia, esa confianza, esa confianza de amigos, esa facilidad de poder aprender y poder empezar a hacer cosas que se diviertan. Así que no se estresen con cuántas personas están, cuántas personas asisten, sino estrésense en crear contenido, en crear nuevas herramientas, en crear momentos para poder aprender. Y ahora, creo que viene la parte seria de la charla o la parte importante de la charla que es la seguridad. Una comunidad debe ser segura. Realmente, normalmente, cuando es un evento no se toca tanto así el tema, pero como ustedes son líderes de comunidades, piensen tener una comunidad, sí se va a hablar un poquito de temas que se los pone al inicio de un evento, de hecho, veremos un poquito cómo se les puede compartir esto y cómo podemos hacer comunidades seguras y dejar definidos comunidades seguras, pero sí vamos a hablar un poquito de los ejemplos que deberíamos tener en cuenta para hacerla segura. Primero, diversidad. Aprendamos con las diferencias del otro. Creo que está más que obvio, tal vez pensamos que en este mundo ya todo mundo no hay racismo, no hay clasismo, pero la verdad es que no. Existe todavía gente que se siente incómoda con otro tipo de gente, pero tú no puedes permitir eso dentro de tu comunidad. No estás aquí para juzgar quién eres o cómo eres, sino que realmente estás aquí para compartir y pasarla bien. Así que dejemos las diferencias o la no diversidad en otra parte. Yo creo que si vas a armar una comunidad te vas a dar cuenta que a la final no importa quién sea el quien viene, si tiene plata, no tiene plata, su color de piel, su forma de ser, su sexualidad, eso no importa dentro de una comunidad, sino que qué tanto quieres compartir y qué tanto quieres aprender dentro de la comunidad. Ojo que una cosa es la diversidad y otra cosa es no poner límites. Si alguien se comporta malcriado, si alguien no va dentro del lineamiento de tu comunidad, eso no ser no diverso, sino que también tienes que decir, sabes que dentro de la comunidad se respeta esto, esto y esto. Respetar, estamos aquí para crear, divertirnos, aprender y aprender a no juzgar. Creo que si respetamos cada uno al otro va a ser muy fácil la diversidad, va a ser muy fácil llevar la comunidad y se van a arreglar muchos problemas dentro de ellas. También es importante mencionarlo al inicio, así que recordemos que simplemente respetemos al otro y creo que es la regla más general y más fácil de poderla recordar. Un tema importante, el acoso, a veces no se lo toca dentro de la comunidad, a veces no se lo dicen en todos los eventos, simplemente decimos que respetemos, pero ustedes como líderes de comunidad deberían tener en cuenta que cuando ustedes creen una comunidad van a tener más gente y dentro de esta más gente puede existir acoso, entonces deben tener reglas claras, es decir, sabes que dentro de nuestra comunidad no se permite el acoso, no podemos permitir que una persona de la comunidad se siente incómoda, básicamente eso es el acoso, si ustedes o alguien más se siente incómoda, lo más seguro es que es acoso y cómo lo podríamos resolver reportándolo, diciéndole a una persona, ¿sabes?, líder de esa comunidad, a una persona que esté encargada del área de la seguridad de la comunidad, decir, ¿sabes qué?, me siento incómodo por este motivo y esa persona va a saber qué ruta tomar, decir, ¿sabes qué?, va a hablar con la persona que está molestando, que está acosando, podrá separar la comunidad, tendrán que ver como parte de la comunidad que mismo se resuelve. Advertencias también. Creo que este es un tema muy complicado, se nota cabeza de gato, los apodos, ¿hasta qué punto está bien?, ¿hasta qué punto está mal? Creo yo que, como voyaquileño, no he conocido un lugar con más apodos, nuestra vida es un de apodos, pero si estás dentro de una comunidad, no estás con tus amigos, no estás con tus seres queridos, no estás con esos que estudiaron toda la vida, estás con esa gente que quiere aprender, quiere cumplir retos en grupo y quiere divertirse. Así que, respetamos, la forma más fácil de evitar los apodos es básicamente, usemos el nombre con el que se representa cada persona, si se presenta, hola, me llamo Gustavo, utilizamos el nombre Gustavo, y si él tarde o temprano se presenta con hola, soy cabeza de gato y él no le molesta ese nombre, podrás utilizarlo, pero si él no lo ha permitido ni te lo ha dicho, no lo hagamos. Y también algo importante, genial, hay que cuidar de los otros, hay que cuidar al grupo de la comunidad, pero el cuidado personal. A veces, tener una comunidad te lleva mucho de ti, te lleva mucho tiempo, te lleva mucha planeación, te lleva mucho estrés y debes cuidarte a ti mismo. Pensar que antes de la comunidad estás tú, tal vez hay momentos en la comunidad que salen de tu poder, que te estresas porque no tienes plata para cubrir ciertas necesidades, porque te cancelaron el lugar que ibas a hacer el evento, porque simplemente estás en exámenes o estás en un proyecto y lo tienes que cumplir y no puedes hacer dos cosas, tres cosas al mismo tiempo, delega. Ahí existe más gente en la comunidad y tú cuídate por ti mismo y mira que las otras personas y los líderes se cuiden. ¿Cómo las mantenemos seguras? Ya vimos lo que tenemos que hacer para mantenerlas seguras realmente, pero ¿cómo podemos hacer y cuidar que la comunidad se mantenga segura? Fácil, un código de conducta. De hecho, si se dan cuenta, muchas veces que ustedes se inscriben en jacatones, se inscriben en eventos y hasta cuando se registran en un lugar han visto un código, un check chiquitito que se de ustedes aceptan términos de conducta. Normalmente para los eventos de comunidades, eventos tecnológicos, eventos de... hasta para participar, hasta hacer una comunidad va a ser un código de conducta. Claro está, no te lo vas a poner a escribir todo, simplemente puedes utilizar un template como el que está en el link, ver que cubra todos los códigos de conducta o los comportamientos que tú quieres, que se resume básicamente en respetar al otro. Si te cubre, ponlo por escrito y hazles conocer a la gente que existe ese código de conducta. Incítalos a leer, dile, ¿sabes qué? Revisa el código de conducta y dile, si vienes a este evento, si vienes a mi comunidad, vamos a tener que cumplir el código de conducta. Por más que no lo lean, el hecho que ya le digas y esté escrito va a ser una forma de protegerte tú, decir, ¿sabes qué? Aquí está el código de conducta, no puedes hacer esto y por ende, te pedimos que cambies esa actitud, que cambies esa forma de ser. Términos y condiciones, esto vamos un poquito para los eventos, tal vez no tanto para las charlas, tal vez no tanto para las reuniones como comunidad, sino para, tal vez una hackatón, un evento que tenga premios, un evento que sea un concurso que alguien vaya a ganar, no se complique en la vida, déjenlo por escrito, evitamos malos entendidos en el concurso y premiaciones, si lo tienes escrito, dices, esto se va a evaluar o estas personas van a evaluar, de esta forma se va a evaluar, así se va a ganar y punto. Y ya no quedan dudas, no podemos decir, ¿sabes qué? ¿Pasó esto aquí? ¿Qué va a hacerse? Está escrito. La parte que hablamos del acoso y de los problemas entre la comunidad, hay una forma de reportar cómo hacemos esto, definir al menos dos personas que les se pueden informar. Si ustedes están creando su comunidad, no creo que la creen solo, deben buscar más que ser un amigo, ya están las dos personas inicial. Si su comunidad crece y aumenta, ayuden, colaboren, digan, ¿sabes qué? Tú que siempre estás dentro de la comunidad, tú que siempre estás en los eventos, vean también cómo es esa persona, si se alinea al código de conducta de su comunidad y si creen que les puede ayudar, lo ponen dentro de la gente que puede reportar. ¿Y cómo esto de reportar o cómo lo haces visible a los participantes de tu comunidad? ¿Por qué? Porque los participantes de tu comunidad no siempre están en los mismos eventos, no siempre son los mismos, entonces, tal vez para charlas normales no siempre inicies con un hola, mi comunidad es tal, 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 y nuestro código de conducta es tal, pero para eventos grandes donde ya no tienes el control de esas 10, 15, 20 personas que van todas las semanas o cada mes, sí, menciónalo. Dile, bienvenidos a la charla de hoy en Épico, hoy vamos a hablar de comunidades y nuestro código de conducta está en, muestran el link y si ustedes sienten un problema o alguien les molesta pueden comunicarse con Carlos y María y este, espero que lo disfruten. respetemos el espacio. Como es una comunidad y se han dado cuenta que el core de la comunidad son eventos, actividades, charlas, talleres y esto conlleva que la gente haga o no haga algo, respetemos, simplemente si alguien no quiere hablar, no quiere hacer una actividad, no quiere aceptar algo, no quiere hacer eso que todo el mundo está haciendo, respetemos su espacio, no es la escuela, nadie los va a calificar si sabes que tú eres mejor que el otro dentro de la comunidad, entonces si alguien no lo quiere hacer, déjenle su espacio libre, déjenle la oportunidad que tal vez después interactúe, tal vez en la segunda, tercera charla lo haga, entonces no hay que obligar a la gente. Fotos, es un tema que tal vez aquí no se ve tanto, pero es un tema muy importante, como hay que respetar su espacio, tanto en las actividades, también hay que respetar su espacio en las redes sociales, en las actividades que ustedes hagan, entonces, muy importante, si su actividad es un poco grande, no son los 5, 6, 10 personas que siempre están en su comunidad, pregúntenle a ellos si están dispuestos a salir las fotos. ¿Cómo se maneja estos grandes eventos? Normalmente, si yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero participar en el hackatón y yo no quiero fotos, listo, tienes un gafete que se lo ponen y el fotógrafo que esté encargado del evento, la gente que esté en la parte de media, simplemente evita a tomar fotos o le notifica, ¿sabes qué? En este momento vamos a tomar una foto, te sientes cómodo, te vas a estar viendo aparecer, sino que se retiren. Creo que un tema más que añadir a esta lista de cuidado de comunidad por la pandemia actualmente, el COVID. Creo que la bioseguridad está de más decirlo, cada cual debe saberse cuidar, sabrá las medidas que tienen, pero ustedes como líderes de comunidad creo que deberían poner al menos un mínimo requisito que se va a necesitar, no digo que para sus charlas tomen la temperatura, vaya ahí a ver si sirve o no sirve, pero sí, está bien que tengan, hagan recordar que lávanse las manos antes de entrar, tal vez para cuando se vayan a servir los alimentos, tal vez antes de empezar el workshop, también hay que recordar el uso de la mascarilla, y recordemos sobre todo a todo esto, una de las cosas más importantes antes de tomarte la apertura y exigir el uso de mascarillas, también la ventilación. Ustedes como organizadores piensen qué van a hacer, cuánta gente va a tener, qué espacio necesitan y qué tan bien ventilado está en el lugar. Yo creo que si todo el mundo cumple con el mínimo de utilizar mascarillas y está excelentemente ventilado, no van a tener inconvenientes. ¿Una más? ¿Una más adelante? Ya. Usamos mascarilla. El hecho de usar mascarilla no es que yo estoy vacunado, yo no me la pongo, ¿por qué no? No es el hecho de que yo estoy vacunado, es el hecho de cómo se siente el otro ante yo no esté con mascarilla. Así que aprendamos a respetar y no es que yo me siento cómodo utilizando mascarilla, es que realmente el otro se siente cómodo y yo no utilizando mascarilla. Preguntémonos. Y si queremos resumir la charla, todo el mundo tiene el derecho a sentirse confortable. Esa es una comunidad. Respetemos a los otros, veámonos, veamos cómo se siente el otro realmente, si se va a sentir confortable con lo que voy a hablar, con lo que voy a hacer y pásenla bien. ¿Están listos para armar su comunidad? Yo les aseguro que este es el inicio, si ustedes ya tienen una comunidad, se vieron reflejados en algunos problemas, se vieron reflejados en algunas experiencias, pero si no tienen la comunidad, empiénsenla. Si no son parte de una comunidad, busquen una comunidad local, busquen una comunidad que les guste, si no la encuentran, créenla. Existen empresas de afuera que les van a apoyar a crear su comunidad, existe Google Developer Groups, existe Facebook Cycles, existe Comunidades de Inteligencia Artificial, como se atura desde ahí, existen comunidades de cada una de las temáticas que ustedes quieren trabajar, cada una de las tecnologías tienen una pequeña comunidad. si no tienen una comunidad en persona, una comunidad en un país, lo más seguro es que tengan una comunidad en Discord, tengan una comunidad virtual, así que empiecen por ahí y si tanto les apasiona esa tecnología o tanto les apasiona hablar de eso, intenten hacer un meetup dentro de Guayaquil, les aseguro que hay empresas geniales que les van a apoyar, dentro de eso creo que épico, si ustedes le dicen hey, queremos hacer una charla de tal cosa, préstame el internet y las cámaras para poder hacerlo genial, les aseguro que les van a decir que sí, les van a coordinar una fecha, si quieren espacio y el COVID se normaliza o se vuelve un poco más manejable, lo más seguro es que se pueda hacer presencial a futuro, así que empecemos a crear comunidades. Momento publicitario, si eres estudiante y quieres tener cientos de dólares de créditos o de consumos gratuito, entra a education.kidshop.com slash pack, básicamente te registras, tienes una cuenta de github, demuestra que eres estudiante con un carnet, con una lista de materias que estés inscrito, tal vez te pidan validar tu correo universitario y reclama todo lo que necesitas para crear una startup, todo lo que necesitas para poner ese proyecto en la clase en el mundo real. Dominios, hosting, d-dation, creo que te da 50 dólares, te dan dominio.me, de nameship, te dan dominio.com, diamonds en Heroku para poner aplicaciones web y cientos de cosas más. Así que revísenla, está genial, si eres estudiante y si me quieren buscar o algo, pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias y que tengan una excelente noche para el conversatorio. Nos vemos. Gracias Gustavo por esta increíble charla. Hemos aprendido mucho de cómo mantener comunidades, de cómo divertirnos, de cómo compartir responsabilidades. Bueno, nosotros somos Guayaquil Tech. Lo que queremos es lo que estamos haciendo. Es una comunidad tecnológica de Guayaquil y lo que buscamos ahora es apoyar a otras comunidades a través de la tecnología. Queremos contarles que tenemos eventos el tercer jueves de cada mes y también a partir de octubre vamos a tener la primera semana. Ahora vamos a revisar las preguntas que tenemos para Gustavo en el chat. Aquí tenemos dos preguntas. Gustavo, no sé si estás por ahí todavía. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Chévere. Bueno, nos preguntan cómo lograr que una comunidad sea autosustentable, que tenga el capital necesario para sustituir a lo largo del tiempo. Depende. Depende qué tan fancy seas y realmente para ser una comunidad no necesitas mucho presupuesto. puedes empezar con un presupuesto muy, muy bajo y claro está cuando quieras hacer eventos, cuando quieres empezar a mover un poco más tus redes sociales, empezar a atraer más gente y sobre todo los eventos vas a empezar a necesitar dinero. Pero hay que plantearnos qué realmente necesitamos para una comunidad. A veces pensamos, ¿sabes qué? En un evento necesito camisetas, necesito comida, necesito premios y qué tan importante es cada una de esos y cómo ser autosustentable realmente primero planteándonos qué es importante para la comunidad y qué es un lujo o qué es un algo que simplemente quiero yo para la comunidad. ¿Qué necesitamos para una comunidad realmente? Un espacio podría ser actualmente virtual, creo que Zoom y Google Meet tienen muy buenas plataformas gratuitas para más de una hora, un espacio físico, existen universidades que están dispuestas a prestar sus lugares, existen lugares como Epic o existen como Lauartes que creo que si ustedes con una carta y se saben que una vez al mes los martes, el primer martes de cada mes voy a hacer tal charla, les abrir las puertas, también busquen tal vez lugares que estén relacionados a, que voy a hablar de, no sé, tecnología, busquen un lugar relacionado a tecnología, si voy a hablar de un lugar relacionado a Business Intelligence, busquen una universidad tal vez que den cursos de Business Intelligence y lo más seguro es que les abra la puerta, dos, tres universidades, y de ahí ¿qué van a ir necesitando? realmente tal vez algo de compartir, comida, al comienzo pueden sacarlos de su propio presupuesto, o sea, no de tu presupuesto únicamente como organizador o como líder, sino del grupo de la comunidad, ¿sabes qué? hoy quieren pedir una pizza, piden una pizza, entre ustedes reúnense como amigos y se comparten el valor de la pizza, cuando ya empiezan a crecer, y si sabes que quiero hacer un evento aquí a seis meses, porque ese es un punto también, no hay que crear eventos para el mes siguiente, sino que al menos cuatro meses deberías planificarlo, te va a tocar empezar a tocar las puertas, decir, ¿sabes qué? Hola, empresa tal, de alimentos, ¿cómo estás? Quisiera que me des auspicio para, no sé, para los breaks, el empresa va a decir, ¿por qué yo te tengo que dar auspicio si no me sirves? O sea, si tú no eres mi cor de negocio, entonces ahí está tu ingenuidad y tus estadísticas anteriores, ¿sabes qué? Venían 20 personas y nuestras 20 personas una vez al mes y teníamos estas charlas y creemos que el evento va a ser para 40 personas tal vez y queremos resolver este problema y tú vas a tener un logo en tal parte, vas a poder tener una mesa de presentar tus productos, vas a tener conocimiento de tu marca, entonces empiezas a vender un poquito, hasta por un mínimo viable de alguna idea que tú quieras testearlo y quién lo va a hacer, los participantes. Entonces, ya va todo el mundo que creo que en la charla la van a tocar un poquito de cómo levantar capital, cómo levantar dinero para sus eventos, pero al inicio pongámonos la idea de qué es necesario realmente. Un lugar donde hablar y la tecnología normalmente es relativamente gratis para resolverlo. Creo que con eso te puedo responder la pregunta. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos aquí de Jonathan Santana es, ¿cuál es la comunidad de AI? Imagino que es Inteligencia Artificial, ¿en dónde puedo buscarla? Bueno, pregunta, existen varias comunidades de AI dentro de Ecuador. Está R-Ladies, está Satur de SAI, y ¿mándé? Bootcamp ahí. Bootcamp ahí, eso me lo conozco desde la primera vez que la escucho. Me dicen que está en Quito y busquenla. La forma más fácil de encontrar las comunidades realmente son redes sociales y ahí aparecen. Realmente, si tú estás en un mundo tecnológico, sigue gente de la tecnología y por ahí vas a ver a alguien que participa y está ahí y vas a ver eventos. tal vez un Google también te puede ayudar, sabes que voy a buscar tal comunidad. Realmente, no conozco un listado de comunidades dentro de Ecuador, no conozco una guía de comunidades porque también a veces desaparecen, a veces no aparecen, pero búsquela en redes sociales, Guayaquil y la tecnología que quieres aprender, Guayaquil, ahí lo más seguro es que te salte de una comunidad y escríbele a ellos, tal vez ellos conozcan una comunidad que esté viva o una comunidad que se siga reuniendo o ellos te invitan a su comunidad. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ahora vamos a dar paso a líderes de comunidades que nos van a compartir sus experiencias como Alejandra Serna, también Santos Gallegos, María Encalada y Francisco Silva. ¿Están por ahí? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Me quito esto porque no. Ya. la pantalla no ayuda mucho. ¿Ya? Ok. Ya, bien. Voy a quitarla un poquito. Hay dos metros de distancia. Bueno. Debo confesar después de año y medio de eventos virtuales me siento aquí como desnudo, la verdad. Siento así como que me están viendo en pijama, una cosa así. Pero bueno, esa es la costumbre de estar año y medio haciendo eventos de manera virtual. Bueno, tenemos varios invitados ahora que están conectados en el Zoom. La idea es un poco hablar acerca de las comunidades y hablar sobre cómo hacer que sean sostenibles y de algunas cosas que mencionó Gustavo, un poco conocer experiencias que nos puedan contar estas personas invitadas que han trabajado ya mucho tiempo, bueno, algunas mucho tiempo otras recién, recientemente, pero lo importante de todo esto, lo que dijo Gustavo, es el proceso en sí, o sea, lo que se vive dentro de la comunidad. No importa si has tenido cinco años, tres años o un año en una comunidad y bueno, justamente nuestras invitadas, nuestros invitados nos pueden contar esas distintas expectativas o esas distintas experiencias de distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, está Alejandra Cerdá, que ella es desarrolladora web y de Drupal, Wordpress, es activista digital de comunidades de TI y de software y cultura libre, ella es confundadora de Merak, web y CEO de Semantic, la primera empresa con sello apps.co en Manizales, es miembro de la comunidad tribu evolución, ella viene, bueno, no es que viene, ella está allá, ella está en Colombia y tiene un enfoque interesante que nos va a contar sobre algo que también dijo Gustavo, que tiene que ver con el tema de la inclusión, con el tema de cómo involucrar y empoderar mujeres en las comunidades, entonces es algo muy interesante que nos va a contar. Por ahí también tenemos a Santos Gallegos, él está en Cuenca, él es entusiasta del open source y del software libre, es parte de la comunidad Python Ecuador, actualmente es desarrollador del software React the Docks y, bueno, también tiene algunas experiencias por ahí que contarnos respecto a las comunidades y María Encalada, María Encalada está en Loja, ella es estudiante de la carrera de ingeniería en sistemas por la Universidad Nacional de Loja, es miembro activo de la comunidad de software libre de Loja, Loja Libre, una comunidad legendaria que tiene años y es miembro del Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre Open Lab, de hecho, es la miembro más joven del Open Lab. Entonces, quiero darles la bienvenida y, bueno, este, hola, ¿cómo están? ¿pueden presentarse? ¿o saludar? ¿Están? Hola, ¿están? Hola, ¿cómo estás? Saluden, no me hagan sentir solo. Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con, sí, con, con viejos de comunidades, como ya lo dijo, soy de las más jóvenes de las comunidades, pero realmente el haber escuchado tantas experiencias y estar hoy día aquí con, con Alejandra, con Santos, con Francisco, me llena de, de mucha emoción. Sí, este, si pudieran prender sus cámaras también, si es posible, ya para que les vean, ahí está Santos, ahí está, ahí está María, parece que tuviera 12 años, pero no tiene 12 años, tiene, ya, ya se está graduando, este, y está Alejandra Cerdá. Bien, hola Alejandra, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, este, yo, yo quisiera primero empezar, un poquito que nos cuenten cómo se llegaron a involucrar en sus respectivas comunidades, ¿no? Está Santos Gallegos con la comunidad de Python Ecuador, está María Encalada con la comunidad de Loja Libre, y, bueno, Alejandra Cerdá, que ha estado en algunas comunidades, pero, bueno, ¿quién quiere empezar? Empecemos con Alejandra. ¿Cómo te involucraste en tu primera comunidad? Cuéntanos un poquito para que la gente se conozca. Uy, eso fue hace mucho tiempo. Bueno, eso fue cuando yo estaba en la universidad estudiando ingeniería de sistemas, y fue por un grupo de compañeros amantes del software libre. Ese fue mi primer contacto con toda la filosofía y la cultura del software libre. Participé en algunos eventos, más que todo era conversatorio entre nosotros mismos, o sea, comunidad como tal así formada, no era, sino que eran, éramos un grupo de personas que nos gustaba el software libre, que nos encantaba destruir los computadores, formatearlos y volverles a instalar cualquier sistema operativo, y poco a poco se fue empezando a formar una comunidad donde cada año como es sagrado para la gran mayoría de comunidades de software libre, empezamos a organizar y a celebrar el festival de instalación de software libre en el mes de abril. Ese fue el primer contacto. Luego empecé a buscar a mujeres que estuvieran en el software libre y la primera comunidad como tal a la cual yo pertenecí fue Fox Chicks Colombia con Lili y con otras chicas donde empezamos a hacer activismo digital para incluir a más mujeres en la parte de tecnología y sobre todo en la parte de software libre que éramos muy poquitas. Empezamos a hacer eventos, participé en unos cuantos congresos con ellas, empezamos a construir diferentes nodos en diferentes ciudades, a ponernos en contacto con otras pequeñas comunidades de software libre como las de Flisol, Ubuntu, Mozilla para empezar a traer a más chicas y organizarnos para aumentar un poco la visibilidad y así poco a poco he ido como se puede decir de alguna forma saltando en diferentes comunidades dándoles ese enfoque de inclusión y enfoque de género. También he estado en la comunidad de Wordpress, en la comunidad de... Bueno, estuve en una ONG en una comunidad que terminó después siendo una ONG que es GIGURS LATAM, estuve también en... estoy en la comunidad de Mozilla, Colombia y la última comunidad en la que estoy no trabajando fuertemente pero sí aprovecho mucho la parte de compartir conocimiento es la de la de Drupal. ya, bien, este... Santos, cuéntanos tu primera visita a una comunidad, ¿cómo te involucraste a... bueno, Python Ecuador precisamente? Bueno, este... ¿de dónde vengo? No hay muchas comunidades, o bueno, no existían muchas comunidades de lo que yo sepa. Entonces, fue de que vino una persona de Argentina a hacer varios eventos de tecnología, especialmente Python, alrededor de Ecuador, y estuvo... uno de estos eventos organizó en Cuenca, que fue en Young of Girls. Entonces, me inscribí a este evento, ya que era... ya que era lo que no había... no había visto aquí pasar, que haya pasado este tipo de eventos en mi ciudad. Entonces, fue interesante, y bueno, ahí fue de que ni siquiera... ni siquiera me... me veía a mí mismo tratando de organizar más eventos, sino simplemente asistiendo. Y bueno, pasó el tiempo y... y era como que se necesitaba más personas para organizar eventos, entonces era como que yo también quería que pasen esos eventos. Así que era como que no había tantas personas, entonces, era... si yo me ofrecía de voluntario para que existan más eventos, o... porque si no lo hacía, entonces ya no había y bueno, y era lo que también yo quería que existan ese tipo de eventos. Me gustaba ir, conocer a personas que compartan esa misma... esa misma filosofía, ganas de aprender y compartir. Y bueno, desde ahí empezamos a armar con muchas otras personas que han ayudado a organizar eventos en otras ciudades, en Quito y Loja especialmente, se han organizado muchos eventos en esas ciudades también. Y bueno, esa es mi historia. Ok, gracias Santos. María, cuéntanos, con Loja Libre, ¿cómo fue que te involucraste? ¿Esa fue tu primera comunidad? Loja Libre, me había estado acercando previamente a otras comunidades y de hecho en mi carrera ya habían otras comunidades, así que por el 2017 intenté acercarme a una pero era como que enseguida me alejaba, eran comunidades, eran células Microsoft, igualmente una comunidad de Riobamba por el 2019. Pero no fue sino hasta el 2020 con todo esto de la pandemia que a raíz del FLISOL 2020 que se organizó a nivel de Ecuador, que yo vi que la página o el sitio de Loja no tenía nada, yo le escribí a uno de los activistas de acá de Loja y le digo ¿qué te parece si recolectamos información? Y ponemos para que para el 2021 la gente que vaya a organizar el FLISOL tenga antecedentes y tenga información para publicar, para compartir. Y cuando me di cuenta ya estaba en una reunión en un gypsy con muchísima gente del LOXA Libre con los fundadores, me estaban contando tantas cosas, ya conocía parte de estas cosas y estaban diciendo que bien la reactivación, que bien que vuelva a surgir LOXA Libre y ahí comenzó sin darme cuenta sin planificarlo y sin nada y eso ¿qué iba a hacer? Recolectar información sobre el software libre, sobre el FLISOL acá en Loja, terminó en organizar un bonito grupo de activistas y de gente que ama el compartir, que ama el software libre y terminamos de cabeza con LOXA Libre. Bien, gracias María. Bueno, una de las cosas que se va a hablar ahora es sobre la sostenibilidad, cómo hacer que sean sostenibles las comunidades y Gustavo mencionaba algo que era el voluntariado, el voluntariado definitivamente es la esencia de que una comunidad se sostenga en el tiempo y las actividades que se hacen, yo recuerdo María en el FLISOL del 2020 alguien de Loja había recomendado un equipo de apoyo y en ese equipo de apoyo estaba María y en las reuniones nunca iba, jamás y si iba llegaba pero ya tardísimo sin embargo el día del FLISOL fue uno de los mejores aportes que tuvo el evento en una plataforma donde estuvimos haciendo como una comunidad en chat y prácticamente pues se lideró de ahí en adelante creo que no la para nadie porque viene haciendo cosas entonces sobre eso quisiera que comenten cada uno sobre esto de ser voluntario si bien es cierto lo que dijo Gustavo hay gente que entra hay gente que sale hay gente que perdura un tiempo y luego se va hay comunidades que desaparecen hay comunidades que perduran en el tiempo pero los que siempre están rotando son las personas las personas entran y salen todo el tiempo ¿cómo fue la colaboración de ustedes o cuál es la visión que ustedes tienen respecto al voluntariado que implica ser parte de una comunidad o algo lo estaba mencionando Santos o este no es necesario o sea simplemente voy a una comunidad me la paso por ahí veo si me interesa algo me quedo si no me voy ¿cómo deberías ser el voluntariado si yo pienso en una comunidad que tiene que sostenerse en el tiempo? ¿quién quiere empezar? veamos con Santos esta vez ok bueno el voluntariado ¿a qué te refieres es apoyo mutuo entre colaborar entre todas las personas o te refieres algo económico? a nivel de apoyo mutuo de colaboración dentro de las personas luego lo económico lo podemos ver después ok bueno como decías es como que es el core de las comunidades eso de tener varias personas colaborarse entre todos ya que no vas a estar siempre tú organizando o siendo tomando la tomando la iniciativa sino como que siempre cada vez que organizas un evento tratar de meter más personas ahí para que el siguiente evento ya no dependa de ti ni la comunidad dependa de una sola persona sino que cualquiera otra persona se puede hacer cargo si es que tú desapareces o pasa algo entonces para mí ese sería lo más importante es formar una comunidad que no dependa de una sola persona incluso con cosas pequeñas ir involucrando a los demás por ejemplo ordenar unas sillas pegar unos pósters cosas sencillas pero que te ahorran mucho tiempo e incluso fortalezas un poco también la comunidad haciendo sentir los integrantes como que más parte de la comunidad ya ok perfecto lo que dices tú es por más pequeño que sea la colaboración es decir ir y ayudar a poner unos afiches en la pared del lugar donde se va a hacer el evento o lo que fuese lo importante es siempre involucrarse o ayudar en el audio o ayudar en el audio o darle o darle nex a la presentación que yo estaba haciendo de nex ahí porque se le pasaban las láminas ya este a ver ¿qué más quiere contarnos? María bueno de lo que mencionaste de las personas de las comunidades creo que hay personas en las comunidades que están sin estar y que aparecen por momentos te dan luz te apoyan te dan cosas muy valiosas y luego transitan siguen pasando luego de la nada vuelven y te dan cosas por ejemplo alguien que te que te apoya en una campaña de relaciones públicas y luego se va ese es un aporte buenísimo para la comunidad o viene alguien y te patrocina el hosting y el sitio para la comunidad y luego sigue transitando y aunque son personas que llegan por momentos y enseguida se van dejan aportes muy valiosos y bueno antes las personas que están ahí siempre constantes igual que lo que decía Santos el apoyo que pueden dar desde un comentario por ejemplo ¿creen que sería bueno organizar el próximo flisol virtual o semi virtual y presencial un híbrido de esas cosas gente que te ayude a pensar que no necesariamente esté ahí presente haciendo que no necesariamente esté ahí todos los días que no necesariamente esté publicando comentando participando pero que cuando te aporta te aporta cosas de valor creo que creo que ese es el activo más importante de las comunidades bien aportar así sea mi único aporte en la comunidad pero aportar y dejar mi huella yo apoyé en este evento yo apoyé en esta actividad y gracias a eso que hice se pudieron hacer cosas o yo logré conectar a la comunidad hay un modelo que se llama Orbit Love algo así que es un modelo como un framework de comunidades como construir una comunidad y como hacerla sostenible el framework es estar en GitHub pero una de las cosas que dice este modelo es que hay gente que tiene alcance es decir tiene un alcance alto que puede hacer que lo que sucede en la comunidad trascienda a otros espacios o viceversa puede traer gente a la comunidad y con eso ya hizo un gran aporte bueno Aleja cuéntanos sobre el voluntariado bueno yo creo que esa es la columna vertebral de cualquier comunidad o sea el voluntariado y la cultura y las estrategias de 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 manejo y de organización de la comunidad tienen que estar siempre orientadas hacia el voluntario generar siempre un ganar ganar porque al final las personas que están dentro de la comunidad donan su tiempo dan su tiempo buscando obviamente algunos intereses en común pero pues es tiempo extra entonces si tú ingresas a una comunidad y no tienes ningún aporte o alguna retroalimentación que la comunidad te pueda generar a ti como voluntario o como voluntaria vas a perder el interés muy fácil no me parece que para que una comunidad se sostenga en el tiempo tiene que tener como prioridad el ganar ganar de los voluntarios siempre buscar alguna ganancia para los voluntarios sea eventos sea participación sea visibilización sea algún regalo de algún patrocinador así sea una rifa pero algo que llene al voluntario sobre el trabajo que vaya desempeñando lo otro es trabajar en equipos y hacer relevos así como decía ahorita el otro compañero que Santos tú llegas a una comunidad y tienes tu tiempo y tienes tu tu ciclo aportas lo que puedes dar y vuelves y te vas y puedes llegar a otra comunidad y así sucesivamente tienes es que generar relevos y trabajos en equipos así sean día dos para que cuando el día que tú no estés o el día que las personas y los líderes de la comunidad no estén la cultura y la organización de la comunidad sea tan fuerte que sea capaz por sí sola de poner otros nuevos líderes y otras cabezas visibles y sigan sigan llevando pues la comunidad y sigan ejerciendo la programación o los eventos pues que normalmente organicen lo otro que me parece que en muchas de las comunidades no tenemos en cuenta esa ruta del voluntariado la gran mayoría de comunidades no la tiene y cuando tú no la tienes tú como voluntario no sabes para dónde vas tú llegas no te hacen una inducción no sabes qué vas a hacer tienes muchas ganas de aportar pero no sabes en qué ayudar no sabes cómo no sabes cómo participar creo que ahí también es muy importante porque si tú no sabes con quién no sabes cómo aportar tu conocimiento no sabes dónde puedes participar rápidamente te puedes desmotivar y simplemente te vas como aquí no fue no aquí no pasa nada aquí yo no puedo hacer algo aquí yo no puedo aportar son los mismos con los mismos entonces pues busquemos otro lado donde yo pueda ser escuchado lo otro es tratar de de que los integrantes o sea con una ruta voluntaria bien organizada es tratar de que los integrantes siempre tengan un mismo fin un mismo objetivo que no todos estén tirando para todos lados porque pues es muy complicado si ya es difícil que unos cuantos líderes se pongan de acuerdo en la organización de algún evento es mucho más complicado orientarlo pues al al foco al objetivo de la comunidad entonces si todas las personas que ingresan a la comunidad tienen un objetivo como tal tienen una una un interés en común es mucho más fácil organizar esos equipos de trabajo para que entre todos cumplamos ese objetivo y podamos sacarle el mayor provecho a ese interés que nos hace participar en en las diferentes comunidades ok gracias Alejandra es decir este esto de que el voluntario va por amor a la causa paz y amor quiero aquí aportar o sea no es tanto así hay hay algún interés allí en todo caso ese interés del que hablas entiendo que es el interés en común por aprender por aportar conocimiento y también tener conocimiento nuevo y quizás eso sea lo que lo que el denominador común de todas las comunidades al menos las comunidades de tecnologías libres si lo puedes o sea lo puedes orientar en esos dos aspectos en las comunidades de tecnología el interés básicamente común es aprender el lenguaje o aprender la herramienta que gira en torno a la comunidad hay diferentes comunidades que no son o sea que son de tecnología pero no están enfocados directamente como una herramienta o como un lenguaje como tal sino que tienen una misión un poco más orientada a la parte de habilidades blandas por ejemplo las comunidades de mujeres que se enfocan en visibilizar a esas mujeres a capacitarlas en habilidades blandas para mostrar su talento para buscarles abrir las puertas o sea si tú te mueves si tu propósito de vida se mueve con ese tipo de misiones o con ese tipo de objetivos que tienen las comunidades es mucho más fácil hacer el match en ellas y poder aportar todo tu talento y quedarte para ayudarlas a construir si tú vas por otro camino con otros intereses hablo más que todo en las comunidades que no no tratan un lenguaje o una tecnología específica es mucho más complicado compaginar con el equipo compaginar con la comunidad y terminas perdiendo el interés y simplemente te alejas o te vas a buscar la comunidad que se haga match con el propósito que tú tienes por eso digo que todo depende de los intereses personales de cada uno claro de acuerdo de acuerdo ahora tengo una curiosidad respecto a de todo esto que ustedes han hablado cuánto les ha aportado profesionalmente laboralmente a cada uno de ustedes en el caso de María en el caso de Alejandro en el caso de Santos el estar involucrado en una comunidad en haber estado involucrado haber colaborado haber sido voluntario de alguna manera cómo cómo les ha aportado laboralmente profesionalmente las comunidades y si es que les ha aportado en algo también es bueno saberlo ajá María creo que quiere decir algo a ver empezamos con María bueno personalmente no puedo medir la cantidad de beneficios que ha recibido gracias a la comunidad de hecho pongamos que lo que yo le he dado a la comunidad ha sido una gota de agua y lo que me he devuelto es un océano completo porque en serio el haber tratado con tanta y tanta gente que me ha contado desde su experiencia un montón de cosas no solamente de un tema no solamente de cultura libre sino de diversos temas pues me ha ayudado muchísimo en otras relaciones futuras de nivel laboral el tema también de gestión porque a veces cuando decimos la comunidad aunque sean sin fines de lucro aunque sean personas voluntarias es una organización es una organización y cada cosa que hacemos aunque no busquemos objetivos lucrativos son proyectos la gestión y dirección de los proyectos el aprendizaje que tienes con eso ahí tienes un espacio donde puedes practicar a prueba y error y en estos espacios me he ido formando he ido aprendiendo muchas cosas el tema de tratar con otras personas de que no es solamente tu compañerito que se sienta al lado en clases no es solamente el profesor que te está dictando una materia sino que son personas que tienen sus propios pensamientos que tienes que tener estrategia de comunicación para llegar a ellos y a nivel laboral igualmente me ha ayudado a crecer he tenido algunas dudas he tenido oportunidades laborales gracias a eso me ayudan cuando no puedo resolver algo así que definitivamente a mí la comunidad me ha dado y me sigue dando tanto y tanto gracias María no sé ¿quién más que era Santos? claro puedo decir que mi trabajo actual lo obtuve gracias a participar en la comunidad y además de eso también he conocido muchas personas con las que puedo hablar sobre tecnología e incluso tener trabajos aparte con estas personas eso es bueno es lo que más me ha llevado de la comunidad también muchas cosas que he aprendido yo diría que eso ok bien pocas palabras pero espeso bien Alejandra bueno pues como dice María uy son muchas cosas desde aprendizajes personales o sea no te aporta solo profesionalmente sino te ayudan a crecer como persona integral pues así significativamente el trabajo en el que estoy en este momento pues lo conseguí gracias a una comunidad y simplemente el simple hecho de estar metida en un chat y participar y preguntar y estar pendiente como de ciertas tecnologías alrededor de eso pues terminé trabajando como desarrolladora Drupal en una ONG y por otros lados la parte de crecimiento profesional aprender a trabajar en equipo o sea uno cree que sabe trabajar en equipo pero cuando tú ya trabajas con comunidades cuando son más grandes o sea son más de 10-15 personas ya es un poco más más complejo y cuando están en diferentes países o cuando ya estamos en un evento saber manejar el estrés saber manejar el como esa esa ansiedad cierto ese estrés del momento de saber separar las cosas que una cosa es el estrés de un evento el estrés y el acelere que te puede generar un evento cómo reaccionas tú con ese estrés a las amistades que se van formando dentro de las comunidades porque pues tú te estresas en un evento estás acelerado y terminas respondiéndole mal o sin querer pues obviamente sin querer puedes responder mal o puedes estar tan acelerado que no te mides en algún comentario no te mides en alguna forma de actuar y las otras personas se pueden ofender o puede pasar pues de manera viceversa que uno ve a alguien tan tan embalado como decimos acá en Colombia con algún con alguna situación que nos responde o nos trata mal y no es porque no les caigamos malo porque hayamos hecho algo malo sino porque es el momento y es aprender a separar ese tipo de cosas para poder fortalecer los equipos e incluso pues no no dañar amistades que se van formando en las comunidades y otras cosas me han dejado a nivel personal que uno puede tener muchas intenciones y muchas ganas de aportar pero si la comunidad no te valora a ti como persona y como voluntario ese no es tu sitio si no te valora el aporte que tú puedes dar el aporte que tú puedes construir el 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 liderazgo que tú puedes llevar es mejor buscar otras otros espacios donde donde si te puedan dar la oportunidad y dar la visibilidad que tú te mereces y dar todo el aprendizaje y dar todo el conocimiento que uno está buscando en ese momento ok gracias Alejandra este bueno yo quiero hacer una última pregunta para ver si si podemos cerrar los distintos temas que hemos hablado ahora hay hay un hay un tema el último tema que medio lo mencionó Santos que era sobre es posible es posible que una comunidad o como lo ven ustedes no este puede involucrarse con digamos el sector comercial con las empresas de alguna manera eso podría ayudar para que las comunidades se sostengan en el tiempo o no o es una cosa aparte como lo ven ustedes de esto de que las comunidades se conecten con el sector empresarial por ejemplo necesitan o es al revés o es que las empresas necesitan a las comunidades por ejemplo las empresas de base tecnológica ¿Quién quiere comentar? A ver Alejandra Yo creería que las empresas necesitan mucho de las comunidades la gran mayoría de comunidades grandes a nivel internacional tienen una gran empresa detrás o un gran ente tecnológico detrás pues está Google está Facebook está GitHub ahí es donde uno tiene que empezar a saber vender el objetivo de la comunidad la misión de la comunidad las empresas si tú no estás dentro de esas comunidades pues de algún grande de tecnología ahí es donde a nosotros como voluntarios nos toca es empezar a construir un discurso y poderle vender a las empresas ese apoyo poderles enseñar cuál es el beneficio que podrían obtener al apoyar a una comunidad de desarrollo tecnológico capacitación las comunidades dan las capacitaciones gratis todos los mitablos talleres la gran mayoría de eventos de las comunidades son gratuitos o si no tienen un costo muy bajo que el costo es mínimo para poder subsanar los gastos de la logística del evento pero la gran mayoría de los eventos son gratuitos son capacitaciones gratuitas para la gente la gente puede aprender y tiene un respaldo de un soporte sobre una tecnología detrás muy grande pues pueden reclutar personal pueden conseguir gente capacitada pueden expandir los 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 contactos pueden dar darse a conocer como empresa puede incluso uno les puede hablar sobre la responsabilidad social que ellos tienen como empresa ¿sí? o sea el aporte que le da la empresa a la sociedad por 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 vender un producto y por por recibir esos ingresos eso en la gran mayoría de países ayuda a a disminuir los impuestos si tú haces aportes a ONGs o a o a causas sociales te ayuda a bajar los impuestos entonces ahí también nos podemos meter para buscar ese tipo de apoyos más que todo la visibilidad de las comunidades se puede aprovechar ese enejo es prácticamente es una pauta publicitaria casi gratuita de de sí o sea sin 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 espacio geográfico porque es que las comunidades pueden ser una comunidad de Colombia pero puede ser vista en todo el mundo el evento puede ser visto de personas a nivel latinoamérica de España de de Estados Unidos entonces es es una pauta publicitaria para aquellas empresas que 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 aportan un granito de arena porque es que tampoco es mucho a las a las comunidades más de lo que las comunidades les pueden aportar a ellos ok gracias Alejandra este Santos quieres comentar algo sí bueno la cosa sobre dinero mi punto de vista primero es de que si no voy a conectar dinero pero tarde o temprano se va a necesitar así que bueno hay que ver fuentes una de ellas una de ellas es pedir ayuda a empresas pero bueno es opinión personal mía de que siempre que se involucra una empresa o una tercera parte dejar bien claro sobre los términos de la comunidad y no depender de esa de esa empresa tampoco tratar de que esa empresa tarde o temprano se puede como que apoderar de la comunidad o alguien siquiera apoderar de la comunidad o hacer que la comunidad sea de ellos y ya no va a ser la comunidad de la comunidad así que tener bien esos poner bien esos límites de ahí bueno y cuando comidas pequeñas entre dinero se puede colectar entre entre las personas del grupo pero entre tu comunidad crece va a necesitar un poco más de dinero que eso de ahí y simples cosas como por ejemplo como comprar un dominio puedes requirir dinero aunque puede que no sea mucho dices ok voy a poner el bolsillo pero también busca trata de buscar otras fuentes porque ya estás poniendo tu tiempo y y bueno y además de eso vas a poner tu dinero estás como que bueno no estamos llegando a ese punto en que todo vaya a depender de una sola persona o de ti recientemente por ejemplo para la comida de Python Ecuador este recientemente pudimos abrir una cuenta en Open Collective bueno ahí está abierta si para para alguien que quiera poner dinero ese dinero se va a usar simplemente para para renovar el dominio por ejemplo es una más de otras cuentas hasta ahora tenemos cero dólares pero pero está bien porque no porque no necesitamos ese dinero actualmente estamos ya bien dominio creo que están dos años libres en realidad ese dinero también lo conseguimos este por así decirlo como que vendiendo un espacio publicitar en nuestra página simplemente poner el logo ahí obviamente mandamos todos ese resumen de un montón de términos de qué es lo que no puedo hacer a qué tan claro y otra cosa es que lo que decías de que a veces las empresas piensan que ellos están un favor a la comunidad pero es al revés en el punto de vista es que las empresas se benefician mucho de las comunidades y no dan y no dan suficiente no te conocen suficientemente lo que lo que se debe y bueno colaborar con una comunidad puede ser un punto de piezo para que estas empresas empiecen a aportar de vuelta lo que ellos han consumido sí de acuerdo siento yo que quizás acá en el país no no hay esa cultura de apoyar a las comunidades en los eventos que organizan en las actividades que hacen yo me acuerdo que para el FISOL del 2019 que se hizo en Guayaquil este logramos recaudar como 600 dólares o algo así o 800 no me acuerdo pero claro estas eran empresas de tecnología las que habían aportado de alguna manera pero hablar con otra empresa una gran empresa que necesita de tecnologías para que te auspicie un evento es medio complicado porque las grandes empresas trabajan con software privativo entonces no les interesan las comunidades de código abierto a quienes les interesan las comunidades de código abierto son las straps que trabajan con código abierto no son tan tontas como para decir vamos a utilizar aquí pura tecnología privativa entonces saben con qué trabajan si trabajan con tecnologías abiertas entonces ellas necesitan de las comunidades o empresas pequeñas medianas pero no hay esa cultura de aportar quizás ese es un trabajo fuerte que quizás le toque hacer entidades como épico qué sé yo para poder ver cómo se puede aportar a las comunidades y hacer que que se puedan dinamizar eso es muy muy importante y no sé creo que María querías comentar también respecto a las empresas y a las comunidades pienso que debería haber una coexistencia porque eventualmente las comunidades necesitamos ciertos patrocinios hay cosas que como dijo Santos se tienen que cubrir y hay ciertos gastos que se van a cubrir el mismo hecho que él mencionaba del hosting y hay otros espacios en cambio en los que las comunidades aportan a las empresas con algunas recomendaciones respecto a soluciones basadas en open source o software libre y también con espacios publicitarios porque por ejemplo hay eventos como el FliSol en donde aprovechan esas empresas y se promocionan digamos yo soy una empresa o un grupo de desarrollo de software y aprovecho que hay un evento de FliSol voy y pongo ahí mi carpita y me promociono promociono mis servicios promociono mis productos y que le ofrezco al evento que le ofrezco al FliSol ah bueno es que yo voy a dar tres cursos gratis para quien la organización diga entonces hay esa como relación mutua entre comunidades y empresas bien gracias María bueno sí bueno para cerrar la última pregunta ahora sí Alejandra ¿querías comentar algo? sí yo creo que bueno muchos de la comunidad de software libre de pronto me van a degollar por lo que voy a decir pero no tenemos que dejar ese purismo a un lado o si no no vamos a estar nos vamos a desaparecer o sea o nos unimos al enemigo o nos unimos al enemigo en este caso por la parte de software privativo para tratar de cambiarlos o desaparecemos como comunidad y es tratar de verle pongo el ejemplo más grande y no me vayan a matar Microsoft es una es un gran emporio de software privativo y pues todo el daño que nos ha hecho y hoy en día está está apoyando fuertemente el software libre ¿sí? de hecho pues github ya es de Microsoft y las comunidades se mantienen entonces tú no no podemos separar no podemos separar digamos no podemos dejarnos llevar por 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 esos purismos y por por amar tanto a la parte de software libre a la filosofía de software libre porque al final cada uno lo que nosotros queremos aportar es construir tecnología y la gran mayoría de los aportes grandes tecnológicos son software libre ¿sí? que de alguna u otra forma algunas entidades de software privativo lo utilizan para lucrarse pues igual nos necesitan igual nos necesitan por algo hay muchas empresas de software privativo que le pagan grandes aportes a a a las grandes comunidades o a las grandes empresas que están detrás del software libre pregunten miren a ver quiénes son los que aportan en la en el core de Linux Google uno es uno es de los es de los grandes aportadores económicos de la comunidad pues no tanto de la comunidad de Linux sino de de la empresa pues de de Linux Foundation ¿por qué? pues porque toda su tecnología está basada en el en el kernel de 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 Linux Microsoft también está aportando está haciendo sus sus aportes está involucrando un poco más en la comunidad está teniendo en cuenta la comunidad y la está escuchando entonces yo creo que es bueno esto daría para otro debate y es cómo involucrar esas empresas de software privativo en eventos de software libre donde las dos partes ganen el simple hecho de que ellos no de que ellos vendan un producto licenciado no implica que nosotros no podamos aportarles como comunidad y que la empresa no se vaya a beneficiar de del conocimiento y del talento que se construye en la comunidad entonces ahí es donde obviamente toca dejar pautas iniciales bien organizadas porque pues la filosofía de la comunidad de software libre y todo lo que está alrededor de la cultura libre prima en un evento antes que sus misiones y sus objetivos de software privativo pero es donde toca empezar a negociar y cambiar un poco el chip porque al fin y al cabo de alguna u otra forma las empresas que manejan software privativo se lucran y enriquecen su core tecnológico a partir de las comunidades de software libre claro bueno ahí respecto a eso mi visión personal es fortalecer las comunidades de software libre en la ciudad por ejemplo si hablamos de una ciudad inteligente estamos hablando de una ciudad que tiene comunidades tecnológicas que están dinamizadas no una ciudad que está llena de aparatos tecnológicos eso no es una ciudad inteligente eso es una ciudad tonta con aparatos inteligentes entonces y las comunidades son importantes pero claro o sea a mí me da pena los ingenieros que se gradúan de las universidades tú te has dicho por esto de el cuánto daño que han hecho estas grandes empresas o se gradúan haciendo next 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 y le pones una pantalla de terminal y no saben qué hacer eso es terrible pero claro estas grandes empresas les conviene eso y el conocimiento realmente ¿dónde está? está en las comunidades entonces ahí hay como cosas que hay que medir quizás si una tecnológica privativa va a apoyar a una comunidad para que se desarrolle para que esté dinamizada para que haya actividades para que crezca para que haya más talento humano el capacitado en estas tecnologías de código abierto porque casi todas son de código abierto pues eso está bueno pero hay que saberlo hacer con mesura y hay que saber hasta dónde se involucra pienso yo hasta dónde nos podemos involucrar con estas organizaciones ya ahora sí para cerrar no sé si quieren comentar algo más ¿no? ¿cómo hacer o qué estrategia y esto quizás lo pueda lo pueda decir María y lo pueda decir Alejandra ¿qué estrategias sugieren ustedes para hacer que la comunidad sea inclusiva? como lo que decía Gustavo sea inclusiva sea diversa haya diversidad no sea como siempre suele suceder que tú vas a una comunidad y solo hay chicos ¿qué sugieren ustedes o en base a la experiencia de ustedes? yo creo que toca hacerla de invitación personal a las mujeres y luego primero en el grupo de tecnología de mujeres en tecnología se sabe que es un grupo reducido y en ese grupo encontrar a las mujeres que sean afines a los objetivos o al origen de ser de la comunidad es aún reduce más el grupo entonces ese grupo tan reducido tienes que ponerte en contacto con esas mujeres y motivarlas a que quieran participar porque conozco mujeres que son realmente unas pros en todo lo que hacen pero que les da todavía miedito compartirlo porque conocen que el área es de hombres y quieren como que no yo estoy acá en mi zona de confort yo sigo trabajando acá y ustedes hagan su evento allá con los hombres que sí les gusta colaborar entonces tienes que identificar al grupo de mujeres en tecnología identificar el grupo de mujeres afines a tu comunidad contactarte con ellas una a una motivarlas y luego sí ya contar con ellas pero el trabajo de motivarlas hace que el grupo de mujeres en tecnologías y afines a tu comunidad se reduzca aún más ok Alexandra bueno yo creo que a lo que dijo María yo le agregaría y es que yo siempre lo he dicho y es generar entornos seguros generar sitios seguros para las mujeres que es un sitio seguro para la mujer y no tanto para la mujer sino para cualquier minoría pues las mujeres no somos minoría pero pero en este gremio sí y es y es cero tolerancia a comentarios que puedan generar indisposiciones o faltas de respeto hacia las otras personas sea mujer sea hombre sea trans no binario póngale el nombre que quieran me parece que eso es fundamental si tú generas unos espacios donde las personas que van a pertenecer o que pertenecen a esa comunidad se sienten libres se sienten tranquilos que pueden participar que pueden hablar que pueden dar su punto de vista que pueden compartir su conocimiento sin sentirse juzgados sin sentirse menospreciados sin sentirse sin sentirse atacados o que o que en algún momento van a hacer algún comentario que te va a indisponer puedes atraer mucha más lo otro es en cuanto al al enfoque de género como tal que es el que yo manejo pues sí somos muy poquitas pero entonces ahí es donde las mujeres que somos que estamos en este gremio y que tenemos algo de visibilidad o que tenemos que somos líderes de alguna que otra comunidad empezar a a generar esa red de apoyo entre nosotras mismas para dar a conocer a más mujeres para mostrar a otras líderes sea o no sea afín a tu comunidad el simple hecho de 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 mostrar esos roles para que las niñas vean es que sí hay mujeres en tecnología utilizar embajadoras que vayan a con el con el con el objetivo afino en la misión de de tu comunidad para para visualizarla en otros entornos para si si es si tiene algo de visibilidad para mostrar el trabajo para mostrar que hay mujeres trabajando en tecnología desde el ámbito que sea creo que eso es son las dos cosas más importantes generar entornos seguros un código un buen código de conducta donde se tenga una ruta específica para cualquier tipo de caso de acoso en las comunidades de mujeres hay muchos hombres en teí que nos cuestionan por hacer eventos de solo mujeres y el problema es que cuando se hacen mixtos no faltan los hombres un poco desubicados que empiezan a hacer comentarios malucos que empiezan a acosar a las mujeres que simplemente participan de este tipo de eventos para conocer viejas para levantar viejas y ese no es el fin de la comunidad entonces si tú tienes un código de conducta que contemple ese tipo de situaciones que tú protejas a las mujeres cuando están expuestas ante ese tipo de hombres las chicas y las mujeres nos vamos a sentir más seguras tarde que temprano vamos a terminar empoderándonos tanto de la comunidad que terminamos siendo líderes mostrando nuestro talento y vinculando y trayendo más chicas bien bien Alejandra sí este una experiencia que nos pasó haciendo un evento no me acuerdo que era el software free one day creo abrimos la convocatoria y cuando ya publicamos la agenda una compañera de la comunidad de software libre que tiene que es una empresaria este en Quito nos dijo oye esa gente es puro hombres y luego hubo una discusión una discusión interna porque deseamos pero es que abrimos la convocatoria y y es lo que lo que hay eso fue lo que se postuló y ella nos hacía la observación de que no es suficiente con abrir una convocatoria y decir no postularon mujeres ya qué pena sino hacer un esfuerzo más ya es decir lo que tú decías la red de contactos de mujeres decir oye mira hay este evento dale participa inscríbete y tratar de equilibrar las agendas para que más 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 mujeres postulen a estas era para hacer charlas entonces eso eso es importante y allí no solamente son las redes de mujeres que tienen las mujeres sino también nosotros los hombres también tenemos amigas y amigos que tienen más amigas en fin y tratar de de motivar a que a que esa red se active no es solamente la responsabilidad de las mujeres también la responsabilidad nuestra este gracias Alejandra Santos no sé si quieres comentar algo no sé lo único que podría añadir es que desde los primeros inicios de comunidad siempre busquen de que esté el respeto si hay alguna pelea por ahí simplemente párenla bandeen a las personas que siempre siempre que los nuevos miembros que los nuevos miembros nunca nunca encuentren una pelea sino que sepan que siempre va a estar la comunidad responsable siempre va a estar amable entre todos el respeto siempre va a estar ahí realmente y hasta ahora no creo que tenido hemos tenido que intervenir algún moderador en la comunidad de Payton Ecuador por ejemplo el chat no hemos tenido que ningún tipo de intervención y esto yo creo diría es porque desde el inicio del chat siempre se puso las relas claras si hay algún tipo de comentario que no sea apropiado no dejarlo pasar así sea incluso no fuera de un chat cuando estoy en la comunidad reunidas en persona también hacerlo saber y bueno siempre siempre hacer quedar claro el código de conducta una y otra vez este escrito es como que le da un poco más de miedo por así decirlo bien gracias Santos gracias Alejandra y María también por compartir un poco sus experiencias y sus criterios los tips también de cómo hacer una comunidad sostenible de cómo hacer que sea diversa y también por contar las cosas que les ha aportado las comunidades y cómo ustedes han aportado a ellas mi nombre es Francisco Silva soy parte del Open Lab Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre y también gracias a Epico por esta invitación que nos ha hecho a las comunidades y al Open Lab gracias Francisco gracias María Santos Alejandra por esta charla ha sido realmente enriquecedora ahora voy a leerles unas preguntas que tengo por aquí la primera pregunta es cómo hacer ese traspaso o cómo sucede ese traspaso entre la generación fundadora y bueno cuando crece la comunidad sé quién quiere responderla Alejandra yo creo que el programa de mentorías es la mejor forma de entregar la bandera si tú como líder de algún área como tal de la comunidad tienes la posibilidad de recibir a alguien nuevo y empezar a transmitirle tu conocimiento de no sólo del funcionamiento de la comunidad sino el conocimiento técnico profesional que tú tengas es la mejor forma de empezar a entregar la bandera para que el día de mañana la persona que tú estás mentoreando ocupe tu lugar y sea el líder de la comunidad muchas gracias la siguiente pregunta es ¿las comunidades deberían cobrar por los servicios para ser sustentables? una pregunta difícil según la cara de María Alejandra perdón Alejandra decía Santos es un poco difícil porque si quieres que tu comunidad sea más más accesible pagar un precio tal vez no sea muy accesible para todas las personas incluso si sea un dólar no muchas personas tienen ese dinero pero pero se podría organizar otro tipo de eventos grandes en los que podrías requerir dinero pero también podrías ofrecer al mismo tiempo becas para las personas que no tengan este no tengan dinero suficiente para asistir a tu evento ya que estarías también excluyéndolas de algún modo pero mi decisión es tratar de no cobrar pero si es requerido tal vez los eventos más grandes adquiera costos tal cosa al menos tratar de conseguir becas o auspicios para que para que el costo no sea tan elevado y puedan participar para el mayor número de personas muchas gracias y finalmente relacionado a lo que estábamos conversando yo podría responder algo sobre esa pregunta claro sí o sea depende de cobrar para qué cobrar el servicio de qué porque obviamente dentro de la comunidad o sea estoy mirando la pregunta desde otra óptica dentro de la comunidad obviamente no se cobran entre los que son parte de una comunidad algún servicio por llamarlo así pero quizás a un cliente que la comunidad le quiera servir pero en ese caso a mí me queda la duda pues si estamos hablando de una comunidad o estamos hablando de una empresa o de una organización entonces se perdería el sentido de lo que es una comunidad entonces una comunidad no se crea para vender servicios ¿no? de pronto de la comunidad puede derivar que hay algún grupo de personas que sí se dediquen a eso ¿no? y se organizan y lo hacen a título personal o hacen un grupo y y venden sus servicios pero pienso que la comunidad no, no, no es esa su esencia ¿no? su esencia es reunirse compartir conocimientos y hacer que sea más grande y ese tipo de cosas ¿no? pues es mi opinión personal es que se perdería la esencia del voluntariado cuando tú ya empiezas a cobrar un servicio a ofrecer un servicio y cobrarle a las empresas por eso pues tendrías la obligación de pagarle a los voluntarios un mínimo o sea así sea algo significativo y y sí se empieza a volver esa es deja de ser una comunidad de voluntarios para volverse es una no sé ONG o una empresa que ofrece servicios a bajo costo a algunas empresas pues gracias y bueno finalmente tenemos justamente qué beneficios específicos pueden ser visibles para las empresas para que podamos captar estos fondos de las empresas para nuestras comunidades beneficios para las empresas creo que hay por ejemplo hay esa publicidad por decirlo así vamos a suponer que cierta comunidad organiza un evento por ejemplo el FLISOL y dentro de este evento dentro de los afiches dentro del sitio ubica el loguito de la empresa y la empresa patrocinia de cierta forma el evento y apoya la comunidad entonces ahí hay como una relación recíproca de beneficios sí un poco un poco lo que decía María es por ejemplo el FLISOL que es el festival que tanto lo menciona María el festival latinoamericano de instalación de software libre que se hace en toda América Latina como en 20 países como en 200 sedes en toda América Latina entonces siempre hay gente siempre hay gente el FLISOL de Guayaquil por ejemplo tuvo como 400 personas en total que durante todo el día estuvieron hay empresas que les llama la atención ese público que puede ser estudiantes profesores en todo caso por ejemplo Telconet digamos Telconet que vende su servicio de de Teleconet Live y de pronto podría promocionar sus servicios allí porque tiene un público ahí objetivo que son estudiantes y capaz que le puede interesar entonces ahí tú le puedes vender le puedes decir la comunidad que está organizando el evento decir mira te doy un espacio para que tú promociones tu tu NetLife o promociones tu marca o lo que sea y de esa manera tú puedes autofinanciar autogestionar porque ese es el tema no es vender un servicio es hacer autogestión para una actividad que está haciendo la comunidad que no es lo mismo listo muchas gracias a todos ha sido súper enriquecedor creo que todos aprendimos mucho y la idea es esta compartir dentro de la comunidad y entre comunidades para poder crecer en conocimiento y poder llegar a esos objetivos que tenemos como comunidades bueno de parte de EPICO les agradecemos y también desde Guayaquil Tech la comunidad les invitamos a seguir los eventos les recordamos que siempre nos reunimos el tercer jueves de cada mes para revisar diferentes temas y también a partir de octubre vamos a hacer eventos las primeras semanas a partir del mes de octubre la primera semana de cada mes entonces bienvenidos todos y bueno es un gusto tenerles en EPICO de estar aquí todos conectados y estamos continuamos con las comunicaciones gracias tiene una pregunta una pregunta sí en la experiencia de los compañeros de las comunidades ¿cómo ha sido su experiencia colaborando o juntándose con otras comunidades ¿cómo ha sido su apertura de las otras comunidades? bueno para cerrar el ya la sesión ¿cómo ha sido juntarse con otras comunidades en base a la experiencia de ustedes juntarse con otras comunidades si ha habido apertura o no ¿cómo ha sido eso? por ejemplo Loza Libre juntándose con los de Python de Ecuador o con alguna otra comunidad los de JavaScript Ecuador o Alejandra no sé ¿alguien quiere comentar? y con eso les prometo que si cerramos bueno pues nosotros acá en Colombia tuvimos la oportunidad de de unir a más de 30 comunidades en este momento no tengo el número son 30 entre 30 y 40 comunidades de de TI o sea todos enfocados en alguna parte en algo de tecnología tanto de mujeres como mixtas la gran mayoría eran comunidades de mujeres y logramos unirlas bajo un evento que llamamos el Women Community Fest eso fue hace dos años en el Campus Party del 2019 tuvimos un espacio que terminamos siendo las dueñas y señores del escenario de programación donde mostramos no sólo el talento de las mujeres y de las comunidades como tal sino de todo el país o sea fue un evento regional fue un evento totalmente inclusivo tuvimos participación 50 50 tuvimos alrededor de de 76 conferencias en en toda la semana de del del Campus Party más o menos unos 80 90 panelistas participantes y logramos llevar por medio pues de apoyos de diferentes empresas privadas logramos llevar más o menos unos 30 voluntarios de las comunidades de diferentes ciudades a Bogotá a disfrutar el Campus Party y a participar y a apoyar en toda la parte logística de del evento durante que eso fue más o menos una semana gracias bueno en Guayaquil pasó lo mismo en el FliSol 2019 juntamos siete comunidades fue un Python compañero que está acá GitHub bueno y fue posible también fueron siete comunidades que colaboraron para hacer que el evento sea posible y mientras hay un algo en común que en este caso era hacer el evento y compartir conocimiento pues yo creo que es posible y bueno ya con esto gracias Pamela gracias a todos y bueno les invitamos a seguirnos gracias a todos a todos a todos a todos a todos Gracias.